Bueno, Brian, imagino que después del parate, recargando las pilas para lo que se viene, ¿no? Que es el tramo final del torneo. Sí, primeramente muy buenos días. La verdad, tuvimos unos días para despejarnos un poco, para dejar de ver lo que es el fútbol, lo que es Quilme, porque pasamos un torneo muy difícil, muy difícil, y creo que estamos donde tenemos que estar. Estamos entre los cuatro primeros, no era tampoco alejarnos tanto del primero, pero bueno, estamos ahí y ahora se viene lo bueno, que va a ser la parte final del torneo y ahora tenemos que estar preparados para eso. ¿Qué análisis haces de tu primera parte y también de lo grupal? ¿Qué evaluación tenés? No, y creo que lo individual me falta. Obviamente estoy todavía en deuda con el equipo mismo, conmigo mismo. También los minutos que he jugado no fueron lo que capaz yo vine a buscar, pero bueno, uno siempre trabaja para estar ahí. Me tocó estar en todos los partidos que pude estar. No pude estar en dos partidos por lesión. Después, el resto, participé todo. Capaz, también, yo soy muy autocrítico y pude dar un poco más. Y bueno, para eso me voy a preparar esta última etapa, para dar lo mejor de mí, porque ahora se viene lo bueno. Y bueno, creo que grupalmente nosotros el objetivo lo tenemos. Capaz que estemos cuartos no nos desenfoca del objetivo que nosotros tenemos, que es festejar el ascenso a fin de año. Y creo que el grupo está bastante bien, lo venimos trabajando bastante bien esta semana, preparando el partido de Riestra y creo que se va a dar de la mejor manera del partido. De lo que depende de vos, ¿qué crees que faltó? Y, no sé, Capaz, un poco más de presión, qué sé yo, la intensidad del fútbol mismo, de adaptarme más rápido a lo que es el fútbol argentino, a lo que es la Nacional B, porque la primera acá no es tanto como la nuestra, como la primera B. Entonces, me faltó un poco eso, pero obviamente eso es normal, venir a una liga nueva, a un país nuevo, que no conocía tanto, y obviamente creo que fue eso, adaptarme un poco más rápido para captar lo que me pedía el equipo, lo que me pedía el técnico, y bueno, ahora me considero bastante adaptado para dar lo mejor. Recién hablabas de esto, tal vez vine a buscar más minutos, ¿entendés que está relacionado con esto, con tu periodo de adaptación y por eso no tuviste los minutos que viniste a buscar? Claro, claro, también soy autocrítico, sé que también en algunos partidos habían compañeros mejores en esa posición, lo venimos compitiendo con latancio todo el torneo en esa posición, y bueno, hay que darle mérito también al compañero que está, apoyarlo, y también cuando me tocó estar a mí, él me apoyó de afuera y viceversa. Bueno, esto es un grupo, nosotros lo llevamos así con latancio, con el mayor de los profesionalismos, y lo venimos trabajando los dos, y bueno, el técnico decidirá cuál de los dos juegue, o los dos, sea por derecha, por izquierda, de carrilero, como lo íbamos a hacer el partido pasado, pero no se pudo. ¿Sos consciente que tenés una buena pegada? Digo, ¿de a rato sentís que abusás de esa buena pegada? No, es más, conociéndome a mí mismo, este torneo no pegué mucho al arco, soy mucho de probar, pero bueno, también eso es lo que te digo, la liga mismo no te deja tanto, no te da tanto tiempo con la pelota para buscar un remate, se te enciman todos los jugadores, pero bueno, eso yo lo tengo que adaptar, lo tengo que trabajar, y esa parte de la adaptación me faltó a mí, o sea, me venía faltando, y bueno, ahora creo que ya estoy bastante adaptado para dar lo mejor, y obviamente cumplir los objetivos que vinimos a hacer todo el plantel. ¿El equipo también fue de mayor a menor? Y creo que algunos partidos, creo que nosotros jugamos la mayoría de los partidos así como venimos jugando, solo que las veces que atacábamos éramos muy contundentes, capaz de cinco ataques hacíamos cuatro goles, atacábamos tres veces en todo el partido y hacíamos los tres, bueno, esto es fútbol, también hay que darle mérito al rival, el rival también juega, tienen también sus propios objetivos, trabajan para eso, para contrarrestar lo que venimos haciendo nosotros, y bueno, esto es fútbol, a veces se pierde, se empata o se gana, pero bueno, el objetivo tiene que ser uno hasta fin de año. ¿Qué es lo que sentís que más tuvieron en esa primera parte que estaban bien, y qué es lo que sentís que le falta por ahí en esta segunda parte que no terminó tan bien? Y contundencia, eso, capaz los partidos que perdimos acá contra Maipú y lo otro, también no, o sea, estuvimos bien, tuvimos cinco claras y ellos nos llegaron dos veces y nos hicieron dos goles, eso es también lo bueno y lo malo del fútbol, que no tiene lógica, a veces llegas todo el partido y no podés hacer un gol, y ellos te llegan medio y te hacen un gol, entonces hay que trabajar también sobre esas cosas, las pelotas paradas, y bueno, ahora, como recién dije, que se viene lo más lindo del torneo, la parte final, donde se juegan todo el año, nos jugamos ahora, entonces nosotros somos conscientes de eso, que cada partido tenemos que jugar de final a final, como una final, sea bien o mal, pero tenemos que dejar los tres puntos. Gracias.